Este helicóptero militar despega desde el tejado del mayor hospital de Tel Aviv. En su interior, los médicos atienden a soldados israelíes heridos en combate y a rehenes liberados por Hamas. Debido a la continua amenaza de ataques con cohetes, el hospital ha reubicado parte de sus instalaciones en el aparcamiento subterráneo. Esta doctora del Departamento de Psiquiatría explica cómo los rehenes liberados tratan de superar su trauma. Los rehenes en poder de Hamas fueron retenidos en condiciones sanitarias inhumanas. Fueron sometidos a graves maltratos físicos, sexuales y mentales. Nunca antes había visto algo parecido. También explica cómo supone que se mantenía bajo control a los niños en cautividad. Algunas de las personas que regresaron nos explicaron que se suministró medicación psiquiátrica en grandes dosis a niños, benzodiazepinas y otras medicinas. Los niños volvieron bajo los efectos de esos medicamentos. Nos llevó tiempo darnos cuenta de por qué los niños no conseguían dormirse. El hospital dispone de un eficiente sistema para el traslado de soldados israelíes heridos. Desde que despegan en el centro de Gaza, en el campo de batalla, hasta el tejado del hospital, tardan 15 minutos. Si alguien recibe un disparo en Tel Aviv, tardará más tiempo en llegar aquí que si es disparado en Gaza. Mientras la guerra en Gaza continúa, los hospitales y la población tratan de adaptarse a la nueva realidad.